¿Cómo vamos, mi brother riders? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Motero Errante. Vamos a continuar con la serie que llamamos Motero Principiante y en este video vamos a hablar sobre qué debemos tener en cuenta al comprar una moto nueva. Vamos a hacer dos versiones. ¿Qué debemos tener en cuenta al comprar una moto nueva y una moto usada? En este video vamos a hablar de una moto nueva. Vamos a tener en cuenta aspectos como los temas legales que debemos tener en cuenta. A esto me refiero con el SOAT, la técnico mecánica, el impuesto y demás documentos que se necesiten al tener una moto nueva. Segundo, vamos a ver qué mantenimiento y las revisiones. Claramente todo esto varía dependiendo de la marca. Sin embargo, digamos que prácticamente las marcas son como cinco revisiones gratuitas. Vamos a hablar un poquito de esto y vamos a dar unos consejos sobre cómo cuidar la moto cuando compramos una moto nueva que tiene un especial cuidado respecto a una moto ya de segunda mano o usada. ¿Listo mis perritos? Entonces vamos a hablar de esto. Vamos a aclarar algunas dudas que todos tenemos cuando compramos una moto. Y espero les guste mis perritos. Y no olviden suscribirse. No olviden comentar, darle like, compartir. Vamos para arriba. Muchas gracias a todos. Comenzamos video. Bueno, primero voy a dar una opinión personal sobre qué es mejor si comprar una moto nueva o una moto usada para un principiante. O sea, para una persona que no ha tenido nunca una moto. Para mí, en lo personal, tener una moto nueva para una persona principiante no me parece la mejor opción. ¿Por qué? Normalmente uno cuando está aprendiendo a manejar moto y es su primera moto, la moto va a sufrir, la moto se le va a caer. O sea, a la moto le puede pasar muchas cosas porque claramente uno es un novato y no es, digamos, error de uno mismo, sino que es desconocimiento propio y falta de costumbre, por decirlo así. Entonces yo recomiendo, la verdad, para una persona que no ha comprado moto, que primero se entrene con una moto de segunda. Y puede ser una moto pequeña, una moto que si le da duro, que si le mete mal un cambio, que si está aprendiendo a hacer golpe de gas y le traquea la caja, pues que no sea tanto inconveniente. Por eso recomiendo una moto usada y una moto pequeña para que se vaya acostumbrando al tema de la gasolina, que le toca pagar SOAT, técnico mecánica, impuestos si va de 125 centímetros cúbicos para arriba. Entonces, digamos que es mi opinión personal, claramente se respeta si una persona tiene el dinero y puede comprar una moto nueva, pero si pueden mejor comprar una moto segunda para aprender y hacerlo bien y después si tener una moto nueva, de verdad que les va a funcionar mucho mejor y lo digo por experiencia propia. Al principio yo estuve en ATTR 125 y esa moto pues aprendí a hacerle golpe de gas y cosas y pues claramente a veces uno decía el golpe de gas más mal y traquea la caja, alguna cosa. Entonces, ya hoy en día como pues ya se va a manejar bastante moto, pues ya esos errores no se cometen. Pero entonces en un principio sí es mejor tener una moto usada, pero que esté en buen estado, claramente, y con sus papeles al día. Bueno, comenzamos. Comprar una moto nueva. ¿Qué implica comprar una moto nueva? ¿Qué debemos tener en cuenta al comprar una moto nueva? ¿Qué queremos nosotros de una moto? ¿Qué buscamos? ¿Cuál es nuestro tipo de conducción? ¿Qué es lo que nos gusta más respecto a andar en moto? Y marcas. ¿Listo? Entonces vamos a hablar de estos temas por el momento y continuamos. Hablemos primero de la marca. Primero hay que buscar una marca que nos brinde un respaldo y una calidad de motor, de piezas muy buena. Pues hay muchas marcas en Colombia. En Colombia ya hay muchas marcas. Hay marcas chinas, marcas japonesas, marcas italianas. Hay bastantes marcas. En las más comunes están Yamaha, Suzuki, Bayash, AKT, Hero, TBS. Hay bastantes marcas que son buenas. La verdad que estas marcas salen buenas. Incluso digamos que las motos de AKT, que prácticamente sabemos que son motos chinas que se ensamblan acá, tienen muy buena calidad y han mejorado muchísimo sus componentes, sus diseños, sus motores. Y son motos muy buenas y son económicas. Son motos que de verdad que son fáciles de acceder a ellas. Y sobre todo que nos brindan unas capacidades, unas características muy buenas. Seguimos con, puede ser, TBS y Bayash. También son marcas muy buenas. Tienen unos diseños de motos muy bonitos. Motos de diferentes tipos, digamos de diferentes segmentos se podría decir. Y son motos también que salen muy buenas y a unos precios más adsequibles también. Y de motores, o sea, digamos de cilindradas buenas. Yamaha, Suzuki y Honda son motos que elevan sus precios respecto a, digamos, a la cilindrada que se va a manejar. Sin embargo, son motos que tienen muy buena calidad de motor, muy buena calidad de componentes. Son motos que tienen muy buen rendimiento. Digamos que un envejecimiento muy bueno y prolongado. En mi caso, pues yo tengo la barra de la marca Giro, Ero, como le quieras llamar. Y esa marca es India. Es una marca también muy buena y a mí me ha funcionado muy bien la moto que yo tenía. Entonces es como buscar una marca que se nos acomode a nuestro presupuesto. Que se acomode a nuestras necesidades. Y que nos dé un respaldo muy bueno a la hora de comprar, pues, una moto de esa marca. Segundo ítem importante. Tenemos que tener en cuenta presupuesto. Y también, ¿qué tipo de moto queremos o qué tipo de conducción tenemos? ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué tipo de conducción tenemos? Me refiero a si nos gusta la trocha, si nos gusta la velocidad, si nos gusta, digamos, andar en la ciudad y no tener compliques. Si no queremos una moto bullosa. Entonces, a eso me refiero. Hay que buscar lo que a uno le gusta. Yo pongo un ejemplo. En mi caso, a mí me gusta mucho viajar y el off-road. El off-road se refiere a la trochita, andar por tierra y eso. Por eso yo tengo mi X-Pulse. Porque mi X-Pulse sirve para las dos cosas y eso es lo que a mí me gusta. Hay personas que les gusta la velocidad. Pueden regirse por una NS200, una Yamaha R15, una MT15, una Apache 200. O sea, ahí digamos que hay motos para las necesidades de cada uno. Simplemente es buscar lo que a uno le gusta y lo que uno está necesitando. También, digamos, si uno quiere una moto, pues de trabajo también hay muchas, muchas opciones. Como el video de la Boxer que hice, que esa moto de verdad que me dejó impresionado. Ya no la tengo en este momento, pero qué moto pa' buena. Pa' buena, le metí como 30.000 kilómetros y a mí no me molestó para nada. Moto muy buena. Entonces, hay que buscar qué es lo que necesitamos, qué es lo que nos gusta. Y el presupuesto. Nosotros podemos decir, no, tengo 9 millones de presupuesto. Busquemos en esa línea qué hay entre todas las marcas. Y ya de ahí elegimos qué es lo mejor y qué es lo que más nos garantiza a nosotros que va a salir bueno. Bueno, hablando un poquito de temas legales. Yo no soy un experto en esto, ni mucho menos. Simplemente, pues, digamos que sé lo que usa la moto, ¿no? En temas legales me refiero a SOAT, técnico mecánica, impuesto. Si es una moto mayor a 125 centímetros cúbicos. Y, digamos, algún tipo de seguro para robos, daños, alguna cosa así, listo. Entonces, el SOAT, el SOAT es el seguro obligatorio de accidentes de tránsito y esa sí es obligatoria. Eso toca comprarlo sí o sí. Y es el que nos protege ante alguna eventualidad de accidente de tránsito en vía. Entonces, digamos que si alguna persona se accidenta, el SOAT es el que cubre los gastos, lo que necesita y todas esas cosas. Entonces, ahorita, 2024, el SOAT, voy a dejar una tabla, sin embargo, pues, ahorita más o menos en los precios un poquito acercados, vale 308 mil, si no estoy mal, para motos de 200 centímetros hacia abajo. Y de 201 centímetros para arriba, vale, si no estoy mal, como 850 mil pesos, si no estoy mal. Igual les dejo la tabla, ¿listo? Entonces, hay que tener en cuenta eso. Nosotros queremos una moto 200 que vale el SOAT 308 mil o una moto 250 que sube el SOAT literalmente, o sea, lo sube muchísimo. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Vale la pena meterle 3 millones de pesos más a una moto y tener unos costos más elevados, tanto en repuestos, tanto en, digamos, en este seguro. O quedarnos con una moto 200 y, pues, ver que, digamos, el valor del SOAT vale menos. Hay que tener en cuenta eso, porque aquí cada año, aquí en Colombia, cada año, pues, se está subiendo más y más el SOAT. Entonces, hay que tener en cuenta eso y solo las motos de 200 para abajo es que tienen el 50% de descuento. Entonces, hay que pensar mucho en eso. El tema de la técnico mecánica. La técnico mecánica también es obligatoria, eso también toca hacerlo. Y, digamos, que la técnico mecánica lo que hace es revisar que la moto esté en perfecto estado y que, digamos, que así cumple con los criterios de, de, ¿cómo se llama esto? Digamos, de medio ambiente, de que no se desbaratar el avión, alguna cosa así. Y, pues, esos documentos se presentan ante la gente de tránsito si lo para ahora. Entonces, digamos que también es obligatorio. Ahorita quedó también caro. Ese sí no es el precio, pero ahí se los dejo. Pero quedó también esa vaina más para arriba. O sea, está caro, esa huevona. Tercero, tener en cuenta impuesto. El impuesto, como le digo, es de 125 centímetros para arriba. Esto me refiero al, digamos que al tamaño del motor. Bueno, el motor no, el cilindro. Es el tamaño del cilindro. Entonces, hay que tener en cuenta eso porque eso también vale. A mí este año me salió por 138 mil pesos. Hay una, como un plazo a este pago. Hasta mayo vale un porcentaje. Si se pasa a junio, sube como 10 mil pesos más o menos. Y si ya de junio se sube a final de año, digamos que le van a cobrar de intereses. Entonces, la gracia es como pagarlo antes de mayo. Siempre es hasta mayo. Entonces, para aprovechar, digamos, que salga más barato. Pero entonces, tener en cuenta eso. Que si usted compra una moto 135, 150, 200, 1000, le va a salir con impuesto. Si usted compra una moto 125, 110, 100 y para abajo, no le va a cobrar impuesto. Es un impuesto de robamiento. Cuarto, el seguro. Digamos que esto es opcional. Esto no lo hace todo el mundo. Digamos que es un seguro antirrobo, pues que claramente su nombre lo dice. Es para proteger la moto en caso de un robo. Se puede comprar con una aseguradora. Y ahí ya habrán sus condiciones de cómo usar esa vuelta. Entonces, es importante tenerlo en cuenta. Por si, digamos, usted dice, uy no, quiero tener mi moto asegurada. Por si acaso le llega a pasar algo, pues el seguro responde. Yo qué sé, con el 50, el 75, el 100, la verdad no sé. Ahí ya depende con qué seguro lo van a hacer, con qué asegurador. Es también tener en cuenta eso. Porque es muy importante saberlo. A una moto de altos en intraje yo creo que es más que obligatorio, pues, ponerle un seguro. Porque, pues, es una moto que le puede pasar cualquier cosa y es muy carísima. Listo, entonces, teniendo estos cuatro ítems que les acabo de mencionar en cuenta, proseguimos con la siguiente información. Bueno, hablemos un poquito de las ventajas que es tener una moto nueva. Una moto nueva, una de las principales ventajas es que nadie la ha usado. Es una moto que está totalmente, totalmente nueva. Nadie le ha movido el motor, nadie se ha subido, nadie le ha hecho nada. ¿Listo? Entonces, eso es una de las principales ventajas. Porque sabemos que nosotros seremos las primeras personas en manejar esa moto, en sentirla, en, digamos, sentir ese rico olor que tienen las motos nuevas. Que es como de aceitico, de grasa, que dura, ¿qué? Como unos 500 kilómetros. Y es una sensación chévere. Más que todo es el tema de sensaciones. De decir uno, wow, pude comprar mi moto nueva, está a cero kilómetros. Pude hacer con ella, pues, lo que yo quiera, viajar a donde quiera. Y es, digamos que el orgullo y satisfacción propia y se siente muy bien. Segundo, el tema del despegue. Las motos tienen un periodo de asentamiento, despegue, rodaje. Hay como maneras de decirlo. ¿Qué es? Esto significa que la moto necesita un periodo en el cual adaptar todos esos, digamos, componentes. Es la palabra. Todos esos componentes tienen que funcionar sincronizadamente y de una manera muy suave. Entonces, como claramente el motor está hecho, pues, de metales, el metal con el metal va creando una viruta. Esa viruta, pues, se va limpiando con el aceite y se va sacando, pues, dependiendo del rodaje que se le maneje a la moto. Normalmente, cuando uno compra una moto nueva, hay que cambiarle el aceite en los primeros 500 kilómetros o, por el contrario, en los primeros 1000. Eso ya depende, pues, digamos, del manual, el manual de usuario. Nota importantísima. Siempre, siempre lean el manual de un usuario. Ahí está todo lo que ustedes necesitan de la moto. Si usted no encuentra algo ahí, ahí sí pregunten en grupos de Facebook, en lo que sea, pregúntenle a alguien. Pero primero la moto, el manual, porque es que el manual es como la Biblia de la moto. Ahí dice lo que le pasa, lo que no le pasa, lo que necesita, lo que no necesita. Entonces, primero confíense en el manual después de las opiniones de los demás. Listo, entonces, este periodo de rodaje normalmente son unos 2000, 2500 kilómetros. En ese periodo hay que manejar la moto suave, hay que irles pegando el motor, que la suspensión, que los frenos, mirar que las llantas se adapten, pues, perfectamente, ¿sí? Todo eso, el tema de rodamientos, todo eso, todo eso hay que verlo en el periodo de asentamiento, rodaje, ¿sí? Como sé, como le llamen a este periodo, y tenerlo mucho en cuenta. Digamos que hay mitos que dice la gente, no, no hay que pasarla de 70 kilómetros por hora. No va tanto por la velocidad de la moto. El periodo de rodaje se refiere más a las revoluciones que se manejan. Normalmente, digamos, una moto nueva, pues, no se pasa en las 5000 revoluciones, en todos los cambios. Digamos, te acelera, mete 5000 revoluciones, pone segunda, 5000 y así. Se refiere más a esto, porque, digamos, usted tiene, yo qué sé, una moto 125 y una 200. Obviamente, pues, la 125 le va a llegar a 70, pero ya metiéndole más revoluciones. Y la 200 le va a llegar a 70 a 5000 revoluciones, por decirlo así. Entonces, depende más de las revoluciones que usted le quiera meter. Bueno, le quiera meter, no, le debe meter a la moto progresivamente. Digamos que yo el asentamiento lo hago. Los primeros 1000 kilómetros le meto ya 5000 revoluciones. A los 1500 le subo por ahí a 6000. A los 1600 le subo por ahí 500 más. Y así sucesivamente hasta llegar a las 2000, hasta los 2000 kilómetros. Ya prácticamente, casi, casi, que subiéndole, pues, las revoluciones hasta donde permite. En mi caso, mi moto llega hasta 8500, pero yo siempre corto gas en 7000 para meter cambio. Entonces, hay que tener en cuenta eso. También lo que digo, el tema de frenos, asentar, pues, los frenos, normalmente, pues, las pastillas. Todo eso tiene unas, pues, digamos que un recubrimiento de algún tipo de sustancia. Para que, pues, para que no se vaya a deteriorar. Entonces, eso, pues, tiene que irse quitando poquito a poquito con el tiempo. Entonces, hay que cuidar muy bien la moto nueva y saber que la moto necesita mantenimiento, necesita lavarla, necesita gasolina, necesita estar pendiente del aceite, necesita estar pendiente de los discos, de las pastillas, del kit de arrastre. Todo eso hay que aprenderlo para que la moto, pues, funcione de una manera correcta. Porque, claramente, si no se tienen esos cuidados, la moto no va a fallar ya. La moto va a fallar mucho más adelante y van a hacer daños graves. Entonces, cuidar el bolsillo y cuidar esa inversión que se hace. Porque comprar una moto es prácticamente una inversión. O sea, usted está invirtiendo en, primero que todo, felicidad. Segundo, en ahorrar tiempo, calidad de vida, en poder ir a donde quiera. Entonces, hay que cuidarlas y tener en cuenta todos estos temas. Pues, que, digamos que uno no sabe al principio cuando se compra moto. Desventajas de tener una moto nueva. Y esto es como más opinión, manera de opinión personal. Primera desventaja. Una moto nueva claramente va a valer mucho más que una de segunda. Esa es la primera desventaja y hay que tener en cuenta presupuesto. Para qué queremos la moto. Y si nos vemos capaces de tener una moto nueva. Y que, pues, digamos que no le vayamos a dar un totazo. O, como mínimo, sacándola del concesionario. Porque se han visto videos. Va a ser 50 niveles. Segundo, no saber despegar el motor. Claramente, pues, un principiante. Y yo lo hablo desde mi experiencia. No sabe, pues, despegar el motor no sabe qué es eso. No sabe ni qué toca hacerle a la moto. Y he escuchado a muchas personas que de verdad no saben qué toca hacerle a la moto. Entonces, es importante tener en cuenta eso. Porque, como les dije anteriormente. Si usted no despega bien la moto. Si usted no sabe hacerle sus mantenimientos. Nos deja que se le acabe el aceite y cosas así. Se tira la moto, hermano. Y, pues, la idea no es esa. Porque es que eso es plata que sale de su bolsillo para poderla arreglar. Entonces, hay que tener en cuenta eso del tema de saber. De saber de... Pues, no saber de mecánica. Pero saber que, y fue, pucha, ya pasaron 2.000 kilómetros. Tengo que ir a cambiarle el aceite. Vaya un mecánico y dígale, bueno, hágame el favor y recámbiame el aceite. Listo. O, uy, fue, pucha, 2.000 kilómetros. Tengo que ir a llevarla al concesionario para que le haga la revisión. Listo. Yo lo que recomiendo es llevarla a todas las revisiones gratuitas. Después de eso, ya la verdad vale nada. O sea, las revisiones prácticamente, pues, en mi experiencia no le hacen nada a la moto. Nada. Nada así relevante, importante. Como por mucho cambiarle el aceite, mirarle ahí algo y ya. Pero, de verdad, en experiencia yo me di cuenta que a la moto no hacían nada. Por eso yo la llevé hasta las revisiones y ya. No la volví a llevar. La llevé a mi mecánico y yo aprendí a mi mecánico. Entonces, importante tener en cuenta eso. Entonces, hay que tener en cuenta, pues, estos, digamos, estos consejos. De una persona que fue principiante en moto y comenzó, pues, en una moto de segunda. En buen estado, claramente. Y que cometió muchos errores, muchos errores, digamos que al pasar del tiempo. Pero que hoy en día, pues, sabe manejar. Yo no soy un piloto ni mucho menos. Pero, pues, sé manejar moto y sé más o menos cómo funciona una moto y eso. Entonces, son consejos de un motero principiante para otro motero principiante. Para que usted cuide su inversión y cuide, pues, su moto. La moto para uno, o por lo menos para mí, que es mi pasión. Es algo muy importante y algo que quiera mucho. Entonces, mis favoritos, vamos al tercer y tan importante que es el tema de mantenimiento. ¿Qué se debe tener en cuenta en el tema mantenimiento? Primero, importantísimo. Siempre, siempre, siempre. Se debe verificar el nivel del aceite. Yo sé que es mamón. Yo sé que es harto tener que mirar el nivel del aceite. Pero, pues, digamos que lo pueden hacer una vez por semana. Hay dos tipos de niveles de aceite. Uno que es una varilla. Una varilla que yo les doy las imágenes. Una varilla. Y otra que yo lo llamo así, que es un ojo de wey. Es un ojito que tiene el motor y que ahí tiene una lineecita. Y ahí se ve más o menos el nivel del aceite. Si está alto o si está abajo. ¿Listo? Entonces, hay que tener en cuenta eso. Mirar el nivel del aceite. Saber cuánto aceite se le echa a su moto. Saber qué tipo de aceite se le echa a su moto. Qué marca. Y su viscosidad. Entonces, hay que tener en cuenta, muy en cuenta eso. Porque de eso depende la vida útil de su motor. Entonces, tener en cuenta eso. Leer el manual. Mirar cada cuánto se le cambia. Y, pues, usted ya sabe. Sabiendo eso, pues, mandárselo a cambiar a tiempo. Y no excederse en los tiempos de cambio de aceite. Segundo. Debemos revisar pastillas de freno y de arrastro. ¿Cómo hacemos esto? Las pastillas de freno. También les dejo una imagen. Hay dos tipos de... Bueno, pastillas no. De frenos. Está el que es por disco. Que es un disco con unas pastillas. Y el que es de banda. Que es, digamos, dentro de la corona. Simplemente hay unas bandas que se expanden y frenan. Yo les dejo las imágenes. ¿Cómo se revisan las bandas? Pues, las bandas, digamos, que se pueden reconocer. Porque atrás del sistema. El sistema que es como una palanquita así. Freo. Que frena hacia adelante. Ese sistema, cuando se desgazan las pastillas. Pues, digamos que se alarga el freno. Entonces, uno puede darse cuenta. Que el freno se alarga. Sin embargo, las bandas duran muchísimo. Así, digamos, unos 20.000 kilómetros. Pueden durar unas bandas o si no es más. Y se frenan. Entonces, digamos que no es como estar... No es como tan riesgoso como unas pastillas de freno. Las pastillas de freno duran menos. Pero pues su freno es muchísimo más efectiva. Entonces, hay el depósito. El depósito del líquido de freno. Se está arriba al lado de la manigueta de freno. Y ahí se le echa un líquido. Ese líquido se llama líquido de freno. Solo se le puede echar ese tipo de líquido. No se le puede echar otra cosa a ese depósito. Tiene también un ojito de whey. Claramente, como el aceite es la misma vaina. Tiene un límite. Digamos que este, mi dedo, es el límite. Es el límite inferior y el límite superior. Si está un poquito más arriba, el límite superior está bien. Porque digamos que está lleno, está funcionando bien. Pero si usted ve el nivel de líquido muy abajo, si pues claramente toca cambiarlo, hacerme algo, mirar qué le pasó. Y así se puede saber. O también mirando, pues el disco desde la parte de abajo se ve las pastillas. Las pastillas normalmente tienen una línea. Y esa línea pues determina el tiempo de vida de la pastilla. Ahora, vamos a hablar del kit de arrastre. Kit de arrastre, pues simplemente son un plato grande, un plato chiquito y una cadena. Es esto del kit de arrastre de una moto. ¿Cómo se sabe si está bueno o no? La cadena tiene que siempre... Bueno, siempre no. Bueno, más bien, la cadena debe dársele un mantenimiento regular dependiendo de la zona donde estemos. Digamos, si nosotros estamos en sola calidad y no llueve, pues lo único que le puede hacer es echarle aceitico de vez en cuando como para que no se recicle la cadena. Si estamos en tierra fría, que llueve, que hay barro, acá, rato, eso, es recomendable por ahí cada ocho días, cada que usted tenga tiempo, echarle una limpiadita a la cadena, echarle grasa. Porque eso es lo que asegura que su cadena y su kit de arrastre dure más. Y la gracia de todo esto es que las cosas duren más para que no sea tan rápido el cambio, pues obviamente eso le afecta a su bolsillo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se sabe? La cadena tiene que tener una oscilación, que se sabe, digamos. Esta es la cadena, debe tener una sola oscilación hacia arriba y hacia abajo, mínima, que está descrita en la tijera de la moto. La tijera o el basculante es ese tubo atrás que está donde va la llana. Ahí hay una etiquetica. Que está, la elongación de la cadena, que puede decir, no, dos, tres centímetros. Y también, algo importante, la presión de las llantas. La presión de la llanta está ahí, con pasajero o solo, la de adelante y la de atrás. Importante tenerlo en cuenta, no llevar personas con la llanta, digamos que con la presión para uno solo, porque eso va a hacer que la llanta se aplaste. Entonces, tener en cuenta eso. Y también el kit de arrastre, los dientecitos deben estar más o menos cuadrados. Si usted ve los dientes muy puntudos, y si usted está viendo que el plato de atrás está muy puntudo, el de adelante está peor. Entonces, así se va sabiendo más o menos cuánto le dura. Y teniendo en cuenta lo que ya hablamos, el cambio de aceite está entre los 2.000 y 3.000 kilómetros, dependiendo del tipo de aceite, ya que hay minerales, semisintéticos, y si full sintéticos. Entonces, dependiendo de cada uno, pues va a durar más o menos. Segundo, las pastillas tienen una duración aproximadamente de 10.000 a 15.000 kilómetros, más o menos, igual el kit de arrastre. Ya todo eso depende del mantenimiento que usted le haga a su moto periódicamente, que lo puede hacer usted mismo, como le digo, el kit de arrastre es solo limpiarlo. Recomendable limpiarlo con agua y jabón, o con un desengrasante específico para cadenas, o el que yo uso, el D1, que es muy bueno. ¿Listo? Pero no le hayan a echar ni gasolina de eso, porque se las tira. Entonces, tener en cuenta eso, y también tener en cuenta que hay, pues, muchos tipos de cadenas, de pastillas, de banda. Entonces, tener en cuenta todo eso, y estar revisando su moto periódicamente. No, que si escucho un ruido, pues, ¿qué será? De pronto, si usted puede mirar, no, es que le soltó un tornillito y se lo puede apretar, listo, ya. Si salgo el motor, llevarlo al mecánico, y no esperar que ese ruido aumente, 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 porque entre más aumente el ruido, quiere decir que está dañando otras partes. ¿Listo? Entonces, tengan en cuenta eso. Y yo creo que ya, mis perros, esto yo creo que sería todo, todo lo que, digamos, que yo le puedo decir respecto a comprar una moto nueva, y tener en cuenta de qué hacerle. Y, de verdad, espero les haya gustado mucho, pues, este video. De verdad que, como le digo, es de un motero principiante para otro motero principiante. Entonces, mis perritos, Dios los bendiga. Muchas gracias. No olviden suscribirse, darle like, comenten, compartan. Hagamos que este canal siga creciendo. Y estamos mejorando un poquito el tema, pues, del audio. Acá tengo un micrófono que me compré, acá a este lado. Una pantalla verde, pues, que espero mejore la calidad de los videos. Y vamos poquito a poquito, mis perritos. Entonces, Dios los bendiga a todos y a todas. Y espero no hayan aprendido, pues, mucho en este video. Cualquier cosita en la caja de comentarios. Y nos vemos en una próxima. Listo, bro riders, se me cuidan.